Pero bueno, ya contándome aquí todo lo que ustedes llevaron a cabo para poder materializar el Club Stop, pero vamos a hacer un pequeño resumen para la gente que nos vino y estaba pendiente, ¿de qué fue lo que pasó antes? Cuéntanos todas esas cosas que se pudieron ver aquí en el Club Stop. Mira, en el Club Stop, primero hubo un gran opening, ok, al menos el tuyacho de los premios MTV. No, de verdad que la pasamos muy bien, aunque a veces yo como una cosa que vaya técnica, pero bueno, en términos de lo que se presentó, la verdad que estuvo, estábamos muy bien, y que estuvo, tenía una transición, y que no se leen, y que no se leen, y que no se leen. ¡Divinidad! ¡Ay, mi mano! ¡Guita, gitana! ¡Guita, chau! ¡Guita, chau! Hasta que lo tome mejor la carrera.